Ya son más de las doce y sigo jugando tu recuerdo Entremos, tomo más mi acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis veintidós y yo te prometo No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Y te juro que ya bailaré, borrando tu recuerdo Viré, lágrimas de mis ojos, secaré Y yo por ningún hombre lloraré, no lloraré Bailaré, borrando tu recuerdo Viré, lágrimas de mis ojos, secaré Y yo por ningún hombre lloraré Yo ya no quiero verte sin ti, soy más fuerte Tú a mí me conoces, no creo en la suerte Yo escribo al destino, sin ti en mi camino No, no vuelvo a perderme, oh, y no dejas nada De mi huella en la almohada, devuelve las noches Por cara apresada, para que no es cierto Que yo eras feliz cuando tú me besabas No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar, ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré, borrando tu recuerdo Viré, lágrimas de mis ojos, secaré Y yo por ningún hombre lloraré, no lloraré Bailaré, borrando tu recuerdo Viré, lágrimas de mis ojos, secaré Y yo por ningún hombre lloraré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh De ti, de ti, de ti No te vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti, de ti De ti, de ti, de ti